Y con esto nos vamos bailando hasta la mera Sierra de Hidalgo Saludando a todos los compitas que les gusta la música de Azteca Hoy con su trigo Sierra de Hidalgo Sierra Padiente Y de paso mandamos saludos para mis compas de Raleigh, Norte Carolina y Atlanta Vuelvo para adelante viejones De acuerdense de la tierra y de alguense compadre Para compas Sarín Rascale ese violín Compas Oscar Que se vayas a Jaranita compadre Desde San Bartolo Tototepec Hasta la Unión Americana Saludos a mis compitas Tulancingo Pachuca Veracruz Guanajuato Recio Contigo Sierra de Hidalgo Algo nuevo y diferente Oído usted Oído usted Saludos a mis compas de Raleigh, Norte Carolina y de alguense 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 compas de Raleigh, Norte 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 y de al ¡Gracias! ¡Gracias!